Buenas tardes, les habla la abogada Joana. Soy abogada de inmigración practicando desde el 2012 y usted está en nuestro programa de Tengo una Preguntita. La preguntita del día de hoy es, abogada, ¿qué pasa si a mitad de mi proceso en que mi esposo me está pidiendo, él empieza a abusar de mí? La respuesta corta a esta pregunta es que su esposo ya no va a poder hacer la petición familiar y en su lugar usted va a ser elegible para un tipo de caso que se llama VAWA. Pero antes de entrar de lleno a lo que es el VAWA, quiero explicar un poco de contexto de dónde surge esta preguntita que me llegó. Esta mujer estaba siendo peticionada por su esposo que es ciudadano de los Estados Unidos y estaban haciendo el caso de los tres pasos que es la petición familiar, el perdón I-601A y la entrevista en el consulado americano en su país. Pero este segundo paso se está tardando muchísimo y para eso les dejo un enlace aquí arriba en donde hablo sobre esos retrasos y cómo usted puede ver cuánto tiempo están retrasados los casos. Mientras el caso está pendiente, como hay tantos retrasos, pues empiezan a surgir problemas matrimoniales y un error que ocurre con frecuencia es que el esposo está molesta con la esposa y llaman a la abogada. Abogada, tuve un problema con mi esposa y ya no sé si quiero continuar con el caso. O la esposa tiene algún problema con el esposo, llama a la abogada. Abogada, yo no sé si yo quiero continuar con este caso, quiero una consulta contigo. Aquí el problema es que la abogada representa a los dos, representa al esposo y representa también a la esposa. Entonces, si el esposo llama quejándose de esposa, yo no le puedo dar consejo a él sobre algo que pueda afectar a la esposa. Y si el esposo llama quejándose de algo que hizo el esposo, yo no le puedo dar consejo a ella sobre qué puede hacer con él porque yo me debo como abogada a ambos. Mi deber como abogada es velar por los intereses de ambos. Entonces, si usted está teniendo problemas matrimoniales y está en medio de este proceso de una petición familiar, van a tener que cambiar de abogado. Porque su abogado no puede efectivamente representarlos a ambos porque van a tener intereses encontrados. Eso significa que esposo va a tener que ir a donde otro abogado a hablar sobre esos problemas y esposa va a tener que ir a donde otro abogado para también hablar de esos problemas. A que yo me refiero cuando digo problemas, esos problemas matrimoniales. Mucha gente piensa que estos problemas matrimoniales son normal, pero lo que es normal para mí puede ser diferente para usted y para ella y para él y para todo el mundo. Lo que es normal es diferente. Si usted tiene dudas de si la relación de pareja en la que usted está tiene unos problemas que quizás no sean normales, honre esas dudas que usted tiene, honre esas preguntas. Ve aquí mi video sobre 10 problemas matrimoniales que podrían ayudarlo a sacar su estatus legal. Porque quizás no sean golpes físicos, quizás no sea una amenaza de te voy a matar, te voy a quitar a tus hijos, pero hay otras formas de abuso que son más sutiles que el abusador mismo piensa y le dice a la persona abusada, eso no es abuso. Yo no sé de qué tú te estás quejando, pero puede ser que te controla las finanzas, puede ser que te pone a los niños en contra, puede ser que te dice que te va a llamar a inmigración. Si no hacen lo que él dice y quiero hacer la aclaración porque llevo todo este tiempo diciendo que él es el abusador y ella es la que sufre el abuso. El abuso puede surgir de la mujer hacia el hombre y pueden ser parejas del mismo sexo y el abusador puede ser cualquiera de los dos. El abuso puede venir de cualquiera de los dos lados, pero históricamente las mujeres somos las que más sufrimos abuso y por eso siempre uso el ejemplo de que el hombre es el abuso. Si usted identifica alguno de esos problemas matrimoniales que yo hablo en el video que puede ser abuso económico, abuso digital, que te está chequeando tu Facebook, tu WhatsApp, quieres saber con quién estás hablando o te pide que le envíe screenshots de conversaciones que tienes o fotos para asegurarse dónde es que tú estás. O por ejemplo te aísla de tu familia, de tus amistades, es bien celoso. Si usted sufre de alguno de esos problemas puede ser que usted cualifique para VAWA. ¿Y qué es VAWA? VAWA son las siglas para el caso Violence Against Women Act y aunque dice Women también la aplica a los hombres. Incluso el VAWA le puede aplicar a mamá y papá que están siendo abusados por un hijo que es ciudadano y es mayor de 21 años. Así que no se deje llevar por las siglas que son Violence Against Women Act porque esta ley protege a muchísimas otras personas. ¿Quiénes cualifican para VAWA? Tiene que ser una mujer que esté casada con un ciudadano o con un residente de los Estados Unidos o un hombre que esté casado con un residente o un ciudadano de los Estados Unidos. En Estados Unidos las parejas del mismo sexo son reconocidas así que puede ser hombre casado con hombre, mujer casada con mujer. Puede ser también mamá y papá que están siendo abusados por un hijo mayor de 21 que es ciudadano o residente de los Estados Unidos. ¿Cuáles son los beneficios que le da VAWA? Cuando usted somete la aplicación a las oficinas de inmigración de USCIS que son las siglas para United States Citizenship and Immigration Services ellos le van a enviar a usted un permiso de trabajo y un número de seguro social mientras su caso está pendiente. Ahora mismo este tipo de caso toma aproximadamente dos años en lo que se resuelve. Mientras el caso está pendiente ellos le pueden enviar a usted un documento que se llama Prima Facet Determination que es una palabra en latín que usted no necesita memorizarse pero lo que significa es a primera vista usted tiene un buen caso. Eso es lo que significa ese papel a primera vista usted tiene un buen caso significa que el oficial de inmigración no ha tenido tiempo para revisar todo su caso para verificar que todo es correcto para verificar que usted es elegible. Pero así de mirarlo someramente a primera vista el oficial de inmigración el oficial de inmigración piensa que usted tiene un buen caso y le envía un papel que se llama Prima Facet Determination. Ese papel le ayuda a usted a conseguir ciertas ayudas gubernamentales y además si usted está en procedimientos de deportación con la corte de inmigración usted le enseña ese papel al juez y le dice pues yo tengo un buen caso. Tengo un buen caso VAWA y en base a eso yo quiero que me cierre en mi caso en la corte de inmigración yo quiero que el gobierno decida que ya no está intentando deportarme del país. Cuando el caso VAWA termine el resultado va a ser que usted va a obtener su residencia permanente legal su green card y a los cinco años de usted tener esa green card puede pedir la ciudadanía siempre y cuando pueda pasar el examen en inglés así que la finalidad última de usted poder hacer un caso VAWA es que usted pueda obtener la ciudadanía en Estados Unidos. Yo sé que esto parece una locura yo sé que usted puede pensar pero cómo cómo yo voy a poder beneficiarme de un caso porque soy víctima de violencia doméstica cuando esta ley se creó se creó para proteger a las mujeres aunque protege también a los hombres y a los padres se creó para proteger a las mujeres porque las mujeres somos las que más sufrimos violencia doméstica y abuso en el hogar y entonces el congreso no quería dejar desprovisto una mujer inmigrante que se casara con un ciudadano que se casara con un residente no sabiendo que esta persona iba a ser abusiva y que no es culpa de ella que sea abusivo. Una última cosa que se me olvidó mencionar para usted ser elegible tiene que estar casada con el ciudadano o el residente pero si usted ya está divorciado o está en procedimiento de divorciarse aún así usted lo puede pedir siempre y cuando no hayan pasado más de dos años desde ese divorcio así que vamos a decir que usted va a su abogado mañana y en seis meses el abogado le somete esa solicitud a inmigración y en un año después usted se divorcia usted queda protegida queda protegida aunque haya ocurrido un divorcio porque la aplicación entró seis meses antes de que usted se divorciara otro ejemplo vamos a decir que usted se divorcia hoy y dentro de 18 meses es que usted decide someter la aplicación de VAWA usted queda protegida a esos 18 meses el tiempo se congela y usted queda protegida porque sometió su aplicación antes de que pasaran dos años de su divorcio y otra nota bien importante mientras su caso esté pendiente no se case por más enamorada que esté no se case deje que su caso sea aprobado que se tome una decisión sobre su caso y luego usted decide si esa persona es con el que usted quiere pasar el resto de su vida pero si usted se casa antes de que inmigración toma una decisión sobre su caso o antes de que se la apruebe ya no va a ser elegible para el tipo de caso VAWA y usted tiene alguna preguntita hasta la próxima me despido